Hey yo, what's up bro? Bienvenidos a estos fragmentos de mi directo on Twitch Si no quieres perderte estos momentos y estos directazos de mierda Puedes seguirme en Twitch, link en la descripción Más nada, entra super rápido Estamos hablando, goodbye Ojo, silencio, silencio Silencio, silencio Esto me da mucho miedo Me llegó el cura No Es que es esto, tengo una garra Tengo una garra marico Tengo una garra marico Eh, vamonos pues No, ahora si es verdad, disparen, disparen, disparen No, increíble Vete sin botiquín, choto Aquí zombie Muchachos, esto me da mucho miedo Me estoy muriendo del miedo Gracias por ver, gracias Estoy avanzando solo, muchachos Creo que soy valiente esta vez Ey, ¿dónde es salida? ¿De salida no? La entrada Si queremos entrar, oye, aquí no es la salida Ah, pero bueno Pero yo supongo que esta garra debería estar chetao Pero yo no lo veo Yo el cheto no lo veo Mira como el de Resident Evil 4 Investigate el caso del grupo del área A book I might find some pressing for me Mierda, te le dijeron un tumor No, no hace esta minofencia De ser el cura Ey, escucho a la negra, oíte Escucho a la negra Más blanca que vos Bueno, escucho a la catira Escucho a la catira A la mierda Ey, un laberinto De mata Ey, aquí hay un libro Pero no lo puedo agarrar Un soltador Y este guapo Entiendo Yo tampoco Tienes un bicho atrás Tienes un bicho atrás Mátalo Eres, eres, eres Ay, 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 ay Increíble como hayan cuatro peces de lagartos aquí Y me agarran a mí, mary No veo nada Dios Mucha poca Dios Ah, pero si tengo portiquí No me estoy curando Ja, 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 ja No, güey, eso es, marico Me estoy curando Ey, necesito un arma, mary Que yo no quiero utilizar más esta garra, oí Pensé que sería bueno No lo es Ay, qué, qué pasó, qué pasó Chuto, chuto, qué pasó Ya, boludo Qué te pasa Qué te pasa Marico, tú sabes Tinky Winky La forma de Tinky Winky En la actitud Sí Así mismo, marico Así mismo Which one Left, right I don't remember Yo tampoco lo recuerdo, mi bro Yo no sé qué coño la madre hacer Pero hagamos oficio Ya, broma La puerta no abre Si le das a la palanca Ah, pillo de puta Lo había visto Esa palanca No, ahora viene 200 más Atrás, atrás No, atrás, atrás 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 ¿Dónde está el lanzallamas Cuando lo necesito? No, no Me agarró el lenguetazo Me están violando prácticamente No confío No confío No confío No confío Es un hombre extraño Yo solo quiero ir a casa Aquí hay una palanca La activo Dale Ya va No, huevo No, huevo Son dos Son dos Ajá Uy ¿Otro más? No, cayó uno Sal, 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 sal Sal, 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 sal Eh, eh Lo estoy mareando Lo estoy mareando No te preocupes Eh, me estás pegando a mí, bitch Ay ¿Qué activamos con esa palanca? Ey, va De aquí venimos Que aquí no Va a ser este lugar nuevo Yo no lo he visto Aquí no entramos Y aquí otro libro Estoy cansado de hacer esto Cansado Cuarty ¿Quiénes son estas personas? Maybe it's just me But I don't like this place Necesito Un botiquín Como diría la canción Pasa botiquín Pasa botiquín Kim, pasa botiquín Ey, ¿dónde estamos? ¿Cómo llegamos aquí? No sé, hermano Tú solamente vas No, 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 no Marico, yo, Tiff No, no, no No devolvimos No devolvimos No devolvimos ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene hacia mí! ¡Viene otro! ¡Viene hacia mí! ¡Viene otro! ¡Viene hacia mí! Tráiganme botiquín, por favor Por favor, traiganme botiquín Por favor Por favor, hermano Está bien, está bien, amigo Tranquilo Holy shit Ey, este sí, literalmente Lo están cancineando velos El pernil, güey El pernil Ya fue Ey, ¿quién es este mapa, chamo? Un mapa Ey, tiramos que metré Tres cosas aquí en este hueco Mira, el libro El conden no vino hoy Tal vez lo conozca mañana Era un grito De la siguiente situación Era un niño Pero no hay niños aquí Coño, que vayan a esta carretera Ah, que arrecho Somos tres hombres Y tres huecos ¡Ah, la mierda! Bueno, marica Ey, aquí tiene la entrada del castillo, eh Estoy curando, mi hermano Cúbrame ahí Este se llama Gustavo Bebé mucho Te parece que prácticamente Está saliendo del bar Un domingo Son las cinco de la mañana Lo que ya está echado por completo Pero nadie fue por abajo A verla No me importa Quién está debajo ¿Y esto por qué está rojo? Otro libro El príncipe de la noche está en todos lados A la verga Cuidado Se está montado Se montó, se montó Se montó, se montó Pero Dios mío Quítate, maldito Ah, aquí está Aquí está la loca Van a disparar Todo al mismo tiempo Todo al mismo tiempo Uno Dos Tres Listo Más nada Ve, Chote Si sos loco Pero lo logramos matar sin él Porque el pana no colabora People are behaving Se montó, se montó En la mañana Amén Vido Gord Eso Primer refugio Hey, primer refugio Primer refugio Primer refugio No, yo no voy a matar a nadie Yo entro y ya Yo entro y ya Dios, hasta luego Tengo frío Tengo frío No Las personas están enfermas La gente se está enfermando Se están comiendo de uno a uno Ay, papá, canibalismo Aquí hay otro libro El príncipe de la noche Siempre paga sus deudas Ok Un hombre de bien, entonces Hola A la verga No, no, no Este loco abrió la puerta y todo No, marico No, marico, otra vez Listo Dos katanasos y adiós Hola Uy Uy Guap Marico, esa bomba Esa bomba mató un zombie Ay, la mierda, marico Ay, la mierda, esa bomba, marico Esa bomba, no sé Es miserable, marico Ey, es por aquí el Betis No Ey, marico, lo iba a agarrar yo Y lo vino a agarrar en el PC Marico, me da risa que con cualquier arma O melet Un arma no puede ser un melet, marico Como tú comes un melet de arma Ey, ey Son, son Son palancas Trampa Son palancas Trampa La combinación es uno, dos, cuatro, cinco La combinación es uno, dos, cuatro, cinco Cuatro ¿Por qué me mata? Mamá, wow, la combinación es uno, dos, cuatro, cinco ¿Por qué me mata? Y cuando no esté mirando Correré para abrazarlo Este botiquín me lo llevo Que dicen que estoy loco Que me invento a cada monstruo Esos muñecos son solos Marico, ¿a ti te gustaba mucho Town? Sí, no Ya, dijiste sí, dijiste no Epa Para mí que sí eres un anima Towner Tú eres un anima Towner, ¿viste? Anima Towner de corazón A usted le gusta Le gustan mayores Ustedes le gusta el Chucu, chucu, chucu El chucu, chucu, chucu A ver Aquí está la combinación Uno, dos, cuatro, cinco La combinación para morir ¡Ah, la combinación para morir! O sea que es el tercero ¡Ah, ja, ja, ja! Ahí, ¿ahora? ¡Eh, eh, eh! Invoqué Invoqué un loco Invoqué un loco Chotico, Choto Choto, ¿dónde está Choto? Choto Aquí, aquí, aquí ¡Ay, ay, ay! Nah, puede ser Marico ¿Quién son muñecos un solo? Para divertir ¡Falta! ¿Quién es el que? Es el bot Es el bot Me sale que en Colombia Bueno, y entonces Mierda, crazy, todavía Digo, aquí hay que saltar Pero Dios mío Si todos están hablando No lo escucho, hermano ¡Oh, no, hermano! Y dicen que estoy loco Que me violo a cada monstruo Contra esta máquina Dando las manos No conseguirás nada Yo, yo en mi táctica Tú, tú, mandé Me merezco más nada ¡Uy! Nah, es la mierda Me quedé pegado Me quedé pegado Me quedé pegado ¡Ey! ¡Se montó! ¡Se montó el balenco! ¡Marico, se cayó! ¡Se cayó! ¡Se mató, marico! ¡Ey! ¡Hizo la de... Me faltan las L! Llego ahora son ¡Tucun, tucun, tucun, tucun! ¡Eso! Mentele batazo Mentele batazo Mentele batazo ¿Quién son estas personas? ¿Qué los servidores están haciendo hoy? ¡Esperen! 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 ¡Abrir, marico! ¿Por qué no la atraviesan? ¡Porque eso no es mi pego! ¡Eh, marico, está la witch! ¡Eh! ¡Quién más! Aquí está la witch y aquí está una palanca ¡Nah, marico! ¡Ey, muchachos! Ahora se puso un poquito... ¡No jodas! ¿Ves la razón por la que no hay que abrir puertas? ¡Ey! ¡Hay una witch arriba! ¡Y un montón de zombi! ¿Por qué tengo tantas balas? Muchachos Eh, lo necesito para matar a la witch Me quedé sin balas, coño de la madre Y la asusté yo de paso La asusté yo de paso El refugio, el refugio, el refugio ¿Pero por qué lo cierro? ¡Todo centro, tío! Marico, no lo hubieran cerrado por completo Para curar aquí y reaparezcan otra vez los botiquines Dime un juego que piensa jugar online, Lethal Company ¡Guerra, Raúl!